Antes de que te vayas, antes de que te vayas, Ricardo, me gustaría que me ayudaras también a analizar esta situación que te voy a poner sobre la mesa. Le voy a pedir a don David que busque en la cuenta de Twitter de Pedro Castillo Terrones, el presidente de Puesto o el presidente de Perú, como lo quieran llamar, porque hace referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta firmada por puño y letra. Dice Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú, encarcelado. En nombre de los miles de hermanos peruanos que se han volcado a las calles y pernoctan allí, en nombre de los niños, jóvenes, amas de casa, campesinos, comunidades, campesinas, frentes de defensa, comerciantes, transportistas, ambulantes, pescadores, artesanales, mineros, pueblos jóvenes, artesanos, agricultores, maestros y clase obrera, expreso mi saludo y gratitud a los hermanos Gustavo Petro, presidente de Colombia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Lucho Arce, de Bolivia, el presidente de Bolivia, y Alberto Fernández, presidente de Argentina, por su identificación y solidaridad con mi pueblo y nuestro legítimo gobierno. Como se sabe, fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos, postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo. Actitudes nefastas como negarme salir a los hermanos países de Colombia y México. En este contexto difícil, el sector golpista, explotador y hambreador, hoy quieren callar a mi pueblo con el negro papel de la prensa, la que acaba de recibir 1.800 millones de soles para silenciar la masacre y la crisis en todo el Perú. Monto que mi gobierno destinó para la segunda reforma agraria, así como para el bono navideño a la policía y el magisterio nacional. Urge recuperar ese beneficio. Reitero mi gratitud a los hermanos presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina. Les digo que nos mantendremos firmes y no renunciaremos ni abandonaremos la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano. Atentamente, Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú. Esto es muy relevante desde mi perspectiva, mi querido Ricardo Sevilla, porque Pedro Castillo Terrones, el presidente de Perú, responsabiliza también a la prensa mercenaria de su país de callar ante lo que se está viendo en las calles, de las muertes incluso, que ya se están reportando por las manifestaciones luego del golpe de Estado que se ha dado en su contra. Hace, creo yo, por primera vez una mención clara, inequívoca, de cómo está recibiendo Pedro Castillo la solidaridad, y hay que decirlo, primero de Andrés Manuel López Obrador, y después se han sumado los presidentes de Bolivia, de Argentina y de Colombia. Lo que habla, desde mi perspectiva, ya voy a escuchar tu opinión, mi querido Ricardo, de un liderazgo regional del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se lo regaten todos los días, los de la derecha y los conservadores y los analistas mercenarios en nuestro México lindo y querido. Y también habla de esto que ha venido combatiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras día tras día. El papel de estos medios de comunicación que defienden los peores intereses del pueblo profundo, ya sea de México, ya sea de Perú, de la gente de abajo, pues. Perdón que ponga esto sobre la mesa en día de investigación especial, pero acaba de circular precisamente esta nueva carta del presidente Castillo desde la cárcel, mi querido Ricardo. Y es muy importante, querido Vicente, público memorioso, que nosotros le demos difusión a esta carta y la presentemos así con esta caligrafía propia del presidente Castillo. Por supuesto que Perú, ya lo decía Carlos Fuentes, es muy parecido a México, no solamente en las culturas prehispánicas, nosotros tenemos una rica tradición prehispánica en Perú o en el Perú, como mucha gente le denomina, también existe la cultura inca, una cultura muy importante, y desafortunadamente también se parecen en esta intervención española que ha tenido el pueblo peruano y hay una clase alta, una clase fifí, llamémosla de esa manera, que también ha opinado en contra del pueblo peruano desde la élite, desde los privilegios. Hay que recordar a personajes que han escrito desde los privilegios, a sujetos como en su momento fue Alfredo Braise Chenique, como fue el propio Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa y toda esta gente que se exilió y que desde España, donde pidieron ellos, exigieron la nacionalidad, han hecho una crítica en contra del pueblo de Perú muy parecido a lo que está ocurriendo en la élite en México, de tal suerte que la prensa ya es prácticamente idéntica a como es la prensa aquí en México. Hay una prensa, hay medios de comunicación que no están en contacto con la ciudadanía y cuando se acercan a la ciudadanía es simple y sencillamente para darle un gancho al hígado, para tergiversar las luchas democráticas que se han tenido históricamente en Perú. en algún momento Mario Vargas Llosa hizo la crítica a Fujimori, ya después se adhirió completamente a la familia Fujimori, a la propia Keiko, en fin, son personajes que están tejiendo esta narrativa de tal suerte que, por ejemplo, si nosotros leemos superficialmente las redes sociales, vamos a creer esta narrativa golpista que viene desde los medios de comunicación oficiales, chayoteros en Perú, tal como es aquí en México, de que Pedro Castillo es simple y sencillamente un personaje malogrado, un personaje fracasado y no es de esa manera en absoluto, al contrario, es el presidente electo por las y los peruanos, es el presidente, realmente llamemos legítimo, no tengamos miedo a decirlo con todas sus letras, es el personaje que está siendo reconocido por la gente en Perú, está siendo reconocido ya por los mandatarios, el primero que apura el paso, lo dices muy bien, es el presidente López Obrador y ya después vienen a sumarse otros mandatarios, yo creo que se irán adhiriendo más, al principio estaban cautelosos porque no entendían muy bien, tú sabes que ahora Marco Levario, Raimundo Rivapalacio, dicen entender muy bien el caso peruano, pero la verdad es que no tienen ni la más remota idea de lo que está sucediendo ahí, deberían de echarse un clavado a los periódicos de allá para que se dieran cuenta que allá hay equivalentes al Reforma, equivalentes al Universal, equivalentes a la excepción y que apenas hay acaso un puñado de portales de izquierda que están haciendo la defensa, pero no, no nos vayamos con esta visión superficial, entrémosle de lleno, el presidente López Obrador sabe muy bien cómo están las cosas en Perú y por eso ha dado su respaldo al presidente Castillo y nosotros desde la prensa libre e independiente, pues no podemos sino condenar este acto antidemocrático que se está llevando a cabo en ese país con la venia y con la anuencia de las élites peruanas observadas desde España por el Marqués Vargas Llosa. Jean Paul en nuestra transmisión en Facebook nos recuerda que en Perú a los chayoteros se les llama mermeleros, así que hay que también denunciar desde nuestras trincheras a los mermeleros allá en Perú que le están haciendo el juego a esta derecha golpista. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está?